Estamos en el Subway, hay mucha gente alrededor de nosotros, no estamos seguros quién nos entiende porque acá en Toronto tú ves facciones pero no sabes bien quién habla español, quién habla inglés, quién habla otro idioma así que puede ser que no se estén entendiendo ¿Por qué se sustituir? Bueno, Cami, ¿qué nos puedes contar de tu vida? Bueno, hace poco conocí una perrita, recién hace como media hora La Camila que salió de mi casa esta mañana no es la Camila que va a llegar a casa por el hecho que gracias a Ruby, la perra que... Es una mala palabra perra, ¿no? En español suena muy chistoso La perrosita, la cachorrita Creo que me está dibujando esta señora, ya que me está mirando porque me está mirando y después está haciendo como algo en su libro Ay, creo que sí ¿Sí, no? Sí Ok, esto es lo que yo amo de Toronto Lo que yo amo de Toronto es que tú ves cada cosa tan rara pero tan inspiracional Bueno, Cami, ¿por qué estamos haciendo este video? No sé Yo tampoco sé No tiene sentido No tiene sentido Todo lo que tengo, no tiene sentido No tiene sentido Estamos en Museum Station, nos hace falta... Sí Ocho estaciones, sí Para llegar Al principio cuando yo llegué, esta era mi estación favorita O sea, favorita, favorita Pero la verdad es que no tiene nada interesante O sea... Al principio sí, o sea, cuando no conoces sí Pero ya cuando no conoces, como que no te da más la importancia Sí Sí Porque después sales... ¿A dónde sales acá? ¿Al museo? Creo que sí O sea, nunca salí de Museum Station Hace 22 años que vivo en Toronto y jamás salí de Museum Station Hace cuatro años que vivo en Toronto y nunca salí de Museum Station Ahora quiero que lo está dibujando a Gustavo porque lo mira a Guti y después empieza en su libro ¿Puede ser que ella es como una artista? Puede ser Y que le pusieron una tarea de tener una inspiración y está haciendo su tarea para... Que tenía que haber hecho en Spring Break ¿Le pregunto lo que está haciendo? Nooo No le preguntes A lo mejor piensa que somos gente muy importante No No Puede ser porque tenemos la cámara Tenemos la cámara Ok Te hace parecer que somos muy importantes O sea que entonces esto es cámara grande Dependiendo del tamaño de la cámara eres tan importante Sí, porque somos de Colombia 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 Medellín Y no Bogotá No, no Medellín ¿Por qué? Porque toda la gente cree que solamente existe Medellín No solamente existe Medellín ¿Por qué Bogotá no tiene el sistema del metro? Oh wow Oh wow Oh wow Oh wow That was really rude No, lo digo porque una vez en el trabajo un muchacho empezó a hablar conmigo y me dijo que Medellín era el mejor Y me dijo algo del metro que Bogotá no tiene Wow Al hombre que me dijo eso Si tú vas Las ruedas se abrirán todas las manos Pero la misma vez me hace sentir importante Porque si la gente me mira Sí Porque si soy una persona que está con una cámara Una persona que está sacando un video de mí Sí Significa que Dibujándote Yo creo que ella está como dibujando algo Está ahí todavía Pero porque no deberías de ponerte brava Deberías sentirte feliz que ya encontré una inspiración en nosotros ¿No te puedes sentir interesante? Sí Es bonito Sí, es bonito Se puede estar escribiendo que somos locos Sí Querido maestro La gente en Toronto Esta es mi teoría Esta es mi teoría La semana pasada fue Spring Break Le dejaron una tarea muy grande Ella está haciendo la tarea Y su tarea es escribir algo que la inspiró Puede ser si es artista Si es psicóloga Su tarea es escribir sobre gente loca en Toronto Y está escribiendo sobre tres locos del mundo ¿Cuál es tu teoría? Yo creo que ella Me dio a mí Me dio porque me estaba poniendo el labial Labial se dice lipstick Y a lo mejor pensó que me estaba preparando para sacar un show Como que estaba grabando un show Y después Un show Y me vio que me estaba poniendo el labial Y después Lo vio a Gustavo que sacó la cámara Y lo vio que lo estaba ajustando a la cosa que está ajustada ahora a la cámara Me vio al lado de vos Porque vos te ves muy blogger Como muy importante Entonces dijo Oh my god, esta gente no son de acá Porque no están hablando inglés primeramente No les entiendo nada de lo que están diciendo Y creo que no son de Canadá Y creo que son de Colombia, Medellín Y creo que son famosos Por eso Creo que ella cree que nosotros somos importantes Y que tal que sepa hablar español y te está entendiendo todo lo que dices Pero no estoy diciendo nada mal No Nada más estoy diciendo que sabe de Medellín No, 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 no No, no, no Ok, este tema es muy importante ¿Qué puedes decir de este tema? Nene es un perro Mi perro Es mi hijo perro Perro hijo En inglés diría My dog son Yo soy una dog mom Y Nene tiene un año Va a cumplir dos años en noviembre Y él es mi tía perro O sea, yo soy tía perro Perro tía Sí, tía Ya Gustavo es el uncle ¿Él es? Sí No, no, bueno Nene me ama mucho ¿Qué? ¿Tiene cuántos años? ¿Tiene un año? ¿Qué es? Tiene un año Dos Es un perro Es mitad Jack Russell Y mitad Shih Tzu Y entonces Shih Tzu, Jack Russell Sí, es un loco Loco hermoso Se llama... Es un Jack-Su Entonces Jack Russell, Shih Tzu Jack-Su y tiene un instagram que se llama nene de jack zoo y gustavo lo va a poner acá por el... por acá acá y lo va a dejar ahí por todo el vídeo este verano quiero llevarlo más al parque de perros porque necesita amigos creo que la socialización es muy importante para los perros y más que un perro muy energético tiene mucho energético enérgico enérgico busca novia sí pero tiene que tener un año y más y tiene que ser un jack russell por favor que hace bueno nene porque el nene es un buen partido porque cuando se va a casa me saluda algo más nene es un perro de muchos talentos y está aprendiendo a como tocar el piano gusti para que nos tienes hablando tanto y no sé qué más de hablar bueno acá creo si ven si dan cuenta se dan cuenta acá estoy normal y acá estoy como un poquito hinchada lo ven lo ven acá bueno el que adivinen lo que es esto le dedico una canción en mi canal de youtube si yo tengo un youtube que se llama no sé lo que se llama no sé lo que se llama tengo un canal de en youtube que hago covers de canciones pero es con el piano gusti cambiar nombre de nene y poner mi canal por favor muchas gracias gracias por qué estamos haciendo este video o sea gusti para hacer el viaje más cortito no se está demorando más si no si no estamos yendo nunca este es el super esto es el super grabala de chasis es el primer plato can we record you that is so cool ya do you have an account or something instagram yeah give it give it a gift us this is how you guys make friends this is so easy just just like that esta es muy genial esta es muy genial ¿qué es tu nombre? Rey muy cool es muy genial esta es muy genial es tu? es tu? nos diga tu Instagram para que puedan seguir la cámara Oh, my Instagram is like, my Instagram is called r-u-i-k-a-n-g-i, and yes, it's all my personal work there, and hopefully you can follow my Instagram, thank you, okay, bye, see you later, bye. Bye, bye.